Bueno hermanos, les he comentado que compongo corridos, mi movimiento de corridos se llama Corridos en Vida, les voy a interpretar mi corrido, el corrido de Manuel Eduardo En un campito llamado San Rafael Culiacán, Sinaloa Ahí nació Manuel Eduardo Galán Torres, de buen padre y de buena madre Fue feliz con todos sus tíos, pero el destino tenía otro camino para él A los cuatro años lo mudaron a Zacatecas Había polvaderas cuando llegó a progreso De Río Grande, Zacatecas Él se preguntó, por qué me mandaron aquí si mi Sinaloa es más bonito Sin mis padres y sin mis hermanos, ni sin conocer a nadie Solo callaba y aceptaba lo que me ordenaban y decían, porque me sentía en casa ajena Ahora sé que fue un designio de Dios, porque gracias a mi tía Juana Piedra Llegué a la iglesia católica Juego cada golpe, pero ahora doy gracias porque por eso soy un buen hombre Te extraño tía, yo sé que te veré en el cielo Gracias por haberme educado, acercado a Jesús Por progresar tomó a su esposa en el 2005 Y se fue a buscar el sueño americano Con la tentación de ser rico En Hueco, Texas, ahora está su corazón Porque por sus hijos, él es feliz y nunca los abandonará La muerte quería robarlo de este mundo en el 2018 Pero él resucitó por el amor a sus hijos Porque no dijeran que eran huérfanos de padre Él venció a la muerte en el nombre de Jesús, María y Miguel Otra triste noticia, venía a mi vida Destruyen el pueblito donde él nació Él pensó, ah caray, ahora donde regresaré a morir Jesús le dijo, no te preocupes hijo mío El mundo es tuyo Bueno ahí está improvisado porque hay que trabajarlo más En la cuestión del ritmo de la...